¿Está tu mamá? Nunca, nunca, nunca. ¿Está tu mamá? Hay mucha gente que prefiere regalarle una casa a la novia que a la mamá. Y por el putas, primero va a la mamá. Primero va a la mamá, antes lo que sea. ¿A qué? ¿Tenés culo de rancho? Primero va a la mamá. A mi mamá le regaló una casa de tres pisos y mi objetivo va a regalarle un puto castillo. Allá vamos. Escuchame, son grandes. Pase, lo que pase, todo lo que pase. Pase a la locura, escúchame. Y yo me pongo así, pues puta, más pálido. No, 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 no. Pero, bueno, escúcheme, escúcheme. Mírame, mírame. Y después déjame, vamos a ir. Toma, tío, vamos a seguir hablando porque este va a... Escúcheme, van a ver. A mí no van a ir el gas preso en sus canales porque yo no soy de redes. Pero sí, la copa rosa. La mentira. No, pero es que, ¿sabes qué? Mi mamá lo ha sido todo. Y lo va a... O sea, si mi mamá... Una puta mierda. Es que... Mi mamá lo es todo, te lo juro. Mi mamá lo ha sido todo. Y yo por eso a mi mamá le intentaba dar lo que yo he podido. No te lo pides. Y te lo rechaza. No, le rechaza. Ya lo recibe con amor. Yo la casa que le di de tres pisos se la voy a mejorar. Y le voy a dar una mansión. Le voy a dar un castillo. Hasta que yo no le dé un castillo, yo no voy a descansar. Gracias. Gracias.